Eme y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha Diálogos Diálogos Buenas tardes amigos Estamos ya encontrándonos para Diálogos Como les veníamos informando Desde el día de ayer Y hoy en la mañana están ya con nosotros Miguel Carvajal y Pablo Dávalos Los dos son candidatos asambleístas Por la provincia de Pichincha Miguel por la 35 de Alianza País Y Pablo por la 18 de Pachacute Yo quiero agradecerles A los dos que nos acompañen Primero porque Este esfuerzo de llevar A los candidatos a que les conozcan más A que puedan hacer Los planteamientos que llevan a la asamblea Es un aporte también a la democracia Y cuando sobre todo En la calidad de los invitados Que tenemos ahora Van a aportar ideas La democracia se fortalece Uno podría discrepar Con cualquiera de los dos O con los dos incluso Pero son gente con ideas Lo cual se agradece también Para la democracia Y a los dos les hacemos participar Gracias Así es que Bueno, bienvenidos Gracias Una primera cosa Se está terminando la campaña Miguel Quizá ha sido distinta esta campaña De las otras Usted Digamos en estos 10 últimos años Ha activado más De los otros Que hacía militancia Y esto Pero esta ha sido una nueva opción Y ha manejado Digamos O responsables del poder ¿Cómo ha visto la campaña? Miguel Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes A Pablo Francisco A la audiencia Es una campaña distinta Evidentemente Para no irnos Muy atrás A las campañas del Fadi Que siempre perdíamos Pero Que siempre eran también Unas campañas Con fuerza Con alegría Esta ha sido una campaña Yo diría distinta A las de los últimos 10 años Evidentemente Son 10 años De ejercicio de gobierno Eso acumula Aciertos Y acumula también Demandas insatisfechas Reclamos En los últimos días Son dos años Pero en los últimos días Estos temas de corrupción Denunciados por Por un prófugo De la justicia ecuatoriana También Que evidentemente Pone una particularidad Distinta A las campañas anteriores Hasta el 2015 Los temas de corrupción No aparecían En la preocupación No eran tan evidentes Digamos Pero siempre las campañas Se usaban Una percepción Pero en general Una percepción De que eran temas Digamos si secundarios Esta es una particularidad Y sin embargo De eso también Una particularidad Es la Al menos Al menos en Quito Yo estoy de candidato Por las parroquias rurales Por las parroquias rurales De Quito Menos efervescencia Llamémoslo así Que en otros Menos movilización También ¿Qué será? ¿Menos qué? ¿Movilización? ¿La gente Como que está mirando Un poquito de lejos? Sí, yo diría Como un poco más de Con menos Menos fervor Menos fervor Digamos así Pero nosotros Hemos procurado Mantener como siempre Una campaña Sin agresiones Con propuestas Con ideas Y alegre Y alegre Nosotros tenemos Mucha expectativa Mucha fe Hay motivos de alegría Entonces, Miguel Pero bastantes Sí, bastantes O sea, la gente Que va a educación Pública A la salud pública Que usa las vías Que usa La transportación En los nuevos aeropuertos La gente Que se ha visto Mejoría Directa En sus estándares De calidad de vida La gente Que ha logrado salir De la pobreza A cerca del 20% En el sector rural Del país Evidentemente Que hay alegría Pues ¿No? Y obviamente Eso se va a expresar En las urnas Se expresa En el respaldo Que mantiene Después de 10 años Alianza País Cosa que es inusual Absolutamente inusual Y en el hecho De que Lenín Moreno Sea todavía La primera opción Electoral ¿No? En todas las encuestas Pablo La diferencia En cambio De estar en la lucha De representar A un grupo Que Podríamos decir Que en un principio Respaldó La posición De Alianza País O del presidente Correa Pero en cambio Se han mantenido 10 años También en una posición Crítica En una posición Divergente Por decir Lo menos ¿Cierto? ¿Cómo la han enfrentado? Es distinto ¿No es cierto? Desde el poder Pues no hay toda La estructura Pero ¿Cómo está ¿Cómo está lo de Pachacute? Bueno, primero Un saludo a la audiencia Muchas gracias Crío Francisco La Miguel Son 10 años De un proceso político Que le ha desgastado Mucho a la sociedad Ecuatoriana Tú quieres Ha desgarrado El sistema político Ha sido un ejercicio De hegemonía Sustentado En un control De la institucionalidad Pública No en beneficio Del ecuatoriano Sino en beneficio De un partido político Es algo inédito En la política del país No habíamos visto Partidos políticos Que se constituyan Desde el Estado Y utilicen el Estado En beneficio propio Casi Esto ha hecho Que el Estado A través del partido Coopte las organizaciones sociales Destruye organizaciones sociales Persiga ciudadanos Esto ha generado miedo En la ciudadanía O sea Ha utilizado el miedo Y recuerda tú Maquiavelo Recomendaba al príncipe No que le amen Sino que le teman Entonces En ese sentido Es un gobierno Que ha utilizado Esa máxima De Maquiavelo De ejercer el miedo De que es preferible Que te teman De que te tengan miedo Como una heurística Del poder Como un mecanismo Para sustentar La legitimidad Y la hegemonía Eso se empieza A notar un desgaste Un agotamiento En estos 10 años Porque coincide El agotamiento De este proyecto político Cuando se le acaba El dinero Es decir Es un proyecto político Que tenía sustento Gracias A lo que los economistas Denominamos El ciclo De los commodities 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 son bienes Que no generan valor agregado Pero cuando sube el precio De estos bienes Se genera mucha renta La renta Que se generaron Estos commodities Fue utilizada No para resolver problemas Por eso tú tienes En estos 10 años Que no ha habido Políticas agrarias Por ejemplo El país No ha tenido políticas agrarias Te pongo un ejemplo El último censo agrícola Fue en el año 2001 No tenemos política De la pequeña empresa De la microempresa Te pongo otro ejemplo El Banco del Pacífico Manejado por el Estado No tiene líneas De microcrédito Y los datos Del censo económico Nos apuntan A que alrededor Del 80% De unidades económicas No tienen acceso Al sistema financiero Se ha castigado Mucho a los jóvenes Tenemos decenas De miles de jóvenes Que están en la situación Ni ni O sea, ni trabajan Ni estudian Tenemos problemas De desnutrición infantil Muy fuertes Y tenemos problemas De institucionalidad La corrupción Efectivamente Te da cuenta De que no hay institucionalidad Que haya De una u otra manera Protegido los intereses De los ecuatorianos Tú dirías Que lo que dice Miguel Es que Se han acentuado Por la campaña O sea, sí, mira Si hubiera estado En el gobierno Con un sueldo De 6 mil dólares Y con viáticos pagados Estaría feliz De volver a ganar Cuatro años más 6 mil dólares Pero yo soy parte De los ecuatorianos Que hemos sufrido Esa crisis Parte de los ecuatorianos Que tenemos familiares En el desempleo Visto y veo Cómo la gente Está perdiendo empleo Soy parte De esos ecuatorianos A mí me han Me han acusado En los medios De comunicación Por ejercer Mi legítimo derecho A la disidencia A expresar mi voz He sido insultado Milipendiado Muy sin derecho A la réplica Claro, entonces Si me pones A ganar 6 mil dólares Al mes Y te digo Vamos a ganar Por supuesto Que estaría alegre Y contento Que quieras ganar A través de eso Pero los otros Misiones ecuatorianos No Miguel, de esta parte Que ahí hay el rompimiento Digamos De dos visiones De lo que ha pasado Diez años Un poco Podríamos ir peleando Contra el poder Establecido Legítimamente Por elecciones Pero Esta parte ¿Qué es? ¿Una cosa muy extrema? ¿Cuál parte? Esta que Pablo dice No, no estamos felices Tampoco Mire, hemos tenido Dos años Extremadamente complicados El 2015 El 2016 Eso todos lo sabemos Un proceso de contracción Muy grave De la economía ecuatoriana Problemas de De desempleo Que a pesar De que lo que Bajamos Comparando con el 2006 Si se nos ha disparado Pues en el 2016 Yo no estoy Candidato a la asamblea Para seguir ganando sueldos Uno está en la asamblea Para trabajar Y hemos venido trabajando Y con mucho ahínco En muchos temas Que estaban pendientes ¿Ustedes trataban Dos o tres leyes Sobre el sector agrícola Por ejemplo Claro Hay cosas que se repiten siempre ¿No? El país está abandonado En los temas agropecuarios Hay un abandono Yo voy a dar Solo un dato A la ciudadanía Que no es del gobierno Que lo escuché En una reunión De la asociación De ganaderos De la sierra Y del oriente Donde están Sectores Empresariales Medios Donde están Ganaderos También comunitarios Ganaderos Muy pequeños Y daba un solo dato Que el Ecuador Importaba 6 mil toneladas Métricas de leche Hace 12 años 6 mil Importaba Ahora se exportan 7 mil Eso no es Porque el sector Rural Está en crisis Que se haya reducido La pobreza extrema Del 32 al 18% Es un avance Habrá sectores Que no quieren ver eso Eso ya no es Ya no es culpa De cada quien Más o menos Cada quien Cada quien Cada cual Pero el apoyo Político Que ha venido dando El sector rural A este proceso Es una muestra Del apoyo Que ha dado El Estado ecuatoriano A través del gobierno De Alianza País Al sector rural Y hablo de eso En términos generales Ahí me ha tocado Llevar adelante La ley de recursos Hídricos Yo fui Vice Ministro De Desarrollo Rural Justamente Para empujar Las entregas De tierras Recordemos Que muchas De las tierras De la banca Que quebró al país Es decir Uno de los mayores Desfalcos Al Estado ecuatoriano A la sociedad ecuatoriana Con el feriado bancario Cerca de 9 mil millones De dólares perdidos Producto de eso Muchas tierras De la banca Quebrada Estaba en manos De la UGD La ex AGD Y se entraron A procesos De entrega De tierras Vaga la redundancia Y ahí me tocó Enfrentar este proceso Evidentemente Con una cantidad De problemas De intíngulis legales De protecciones Y protecciones Y jugándonos Jugándonos Enfrentando amenazas De todos los sectores Porque muchos De esos sectores De poder político Que han estado Usufructuando El poder político Y económico Evidentemente No les gustaba Que se les aplique La ley Muchos sectores No les gusta Que les aplique La ley Ahí se entregaron Cerca de 7 mil 500 hectáreas Me parece Que están alrededor De 70 mil Esas hectáreas Fueron recuperadas Por otros sectores No recuperó Solo Alianza País Eso ya estaba ahí Y lo que se llamaba El fideicomiso Que lo cambiaron Como fideicomiso No más impunidad Claro Por eso digo De la UGD Antes estaba de la AGD Claro Sí El problema es que No se entregaban Las tierras Ya Y eso le digo Ahí se van a entregar Cerca de 7 mil 500 hectáreas Y ahora me parece Que son cerca de 70 mil hectáreas Que han entregado A organizaciones De campesinos Pobres No buscando Que haya Si es afiliado De país Si no Abierto Completamente abierto Hay muchas organizaciones Que han sido entregadas Debe haber incluso Organizaciones afiliadas A Pachacuti No es cierto Allí Ojalá esté Y debería ser Y organizaciones afiliadas A nadie A nadie Exacto Porque no debe ser condición Porque es un principio El Ecuador Tiene tierra productiva Son 7 millones y medio De hectáreas Más o menos Y esa tierra productiva Tiene que estar En lo suyo En la producción Y cuando nosotros Por ejemplo Planteamos la ley de tierras Es protección Para los productores Para los propietarios Pero sí sanción Para los que tienen Tierra productiva Que está abandonada Para que pase aquí A manos de campesinos Pobres Hay gente que sí Reconoce eso Hay gente que Podríamos decir No se ha querido valorar Se podría decir así Mira Yo soy investigador Yo soy académico Soy profesor universitario De economía Y yo utilizo datos Generalmente los datos Que utilizo son nacionales Y son oficiales ¿Qué son esos datos? ¿Qué me muestran esos datos? Primero me muestran Por ejemplo Que Pronaca La empresa Pronaca Que manejaba el 3% Del PIB agrícola En el año 2005 Hoy Hoy Esa empresa maneja El 12% Del PIB agrícola En el Ecuador Me dice que Empresas constructoras Como Hidalgo Hidalgo Por ejemplo Este momento Tienen una buena parte De sus utilidades En el sector agrícola Me dice que El grupo El Juri Tiene el monopolio Del agua En el sector sur Del país Me dice que Ha habido un proceso De contrarreforma agraria Donde ha habido Un proceso Si tú quieres De concentración De la tierra En pocas manos Esos son los datos Y hay un montón De investigaciones Al respecto Que hayas entregado Una o dos cosas Para legitimar Lo otro Eso es otra historia Eso es demagogia Eso es propaganda Ya sabemos Que hay un aparato De propaganda Pero el presupuesto De agricultura Codificado por este año Fue de alrededor De 400 millones De dólares Y el presupuesto En comunicación De las instituciones Del Estado Y de la superintendencia De control de la imagen Sumado a eso Fue casi el doble Es decir ¿Cómo te explicas Un país Que gasta más En imagen Y gasta menos En agricultura Otro dato El año pasado Importamos comida Por 1700 millones De dólares Entonces Algo no estamos Haciendo bien En este país Las manzanas Las manzanas Fíjate tú Lo que pasó El año pasado Cuando hubo El festival De las flores Y las frutas En Ambato El mural Que estaba construido Atrás Con flores y frutas Eran con frutas Importadas De Chile Entre otras No eran de Porque no tenemos Política agraria Tenemos por ejemplo Problemas como el monopsomio El monopsomio Es con un solo comprador Y el productor agrícola Se enfrenta al monopsomio No hay política agraria Desapareció El banco de fomento Pero tú dirías Es malo Que estas empresas Hayan crecido Así per se No estoy diciendo Que es malo Ni que es bueno Estoy diciendo Cuál es la situación Del país Estoy diciendo Que Necesita empresas Fuertes Y grandes Que puedan Convertir con otros Más grandes En este país 540 personas Manejan más de la mitad De la renta Algo no está bien Algo no estamos Haciendo bien Como sociedad Miguel Algo no está bien Yo creo que hay Algunas cosas Que hay que arreglar Pero Pero Parte del debate Si han crecido Si han crecido Si han crecido un poco Pero han sido Maltratados Los grandes empresarios Pues se han preocupado Solo de los pobres Que también han crecido Muchos Los sectores medios Y hay otros Que nos dicen Solo se preocupan Por la empresa privada Y hay otros Que nos dicen Lo que quieren Es atacar La empresa privada Porque son estatistas Siempre tenemos Esta Este debate Y esta argumentación De que somos Lo contrario Creo que nosotros Hemos sido Una lesión nacional Creo que somos Hemos sido Un gobierno Que ha aportado Al desarrollo De la economía Al desarrollo De la producción No de la especulación De la producción Eso significa Que se beneficien Pero personal Yo no te digo Que seas falso No te interrumpo Siquiera Creo que hay un poquito De respeto Entre nosotros Es un gobierno Que ha aportado Y este proceso Ha aportado Al desarrollo De la producción Al desarrollo De la economía A la redistribución Hay sectores Que nos dirán Que aquí no se ha redistribuido Nada Estadísticas internacionales Y nacionales Dicen lo contrario Es un gobierno Y es un proceso Que ha aportado A la democratización En general De la sociedad Habrá críticas ahí Nos dirán Que son perseguidos Políticos Algunos Nosotros creemos Que no Parte de la democratización Es el fortalecimiento Institucional En distintas áreas Ya no hay banco De fomento Claro Pero hay Ban Ecuador Que el Ban Ecuador Sea un banco De desarrollo Es la aspiración Que haya logrado Ser un banco De desarrollo Yo tampoco creo Yo tampoco creo Y los reclamos Que hemos hecho Al Ministerio de Agricultura Al Ban Ecuador En esa línea Son fuertes Son exigentes Son parte Inclusive De las acciones De fiscalización Que hemos llevado Pero creemos Que hay que No, creo que son Procesos Que requerirán Inclusive De modificaciones Más profundas Porque el Ban Ecuador Por ejemplo No puede seguir Las reglas De la banca En general Si quiere ser Una banca Una banca De desarrollo Y parte De las modificaciones Son esas Se han facilitado La normativa De créditos Pero todavía Hay problemas Mire Tenemos problemas Acarreados Porque el Banco De Fomento Daba créditos Sin seguro De desgravame Y eso hace Que las personas Que obtenían crédito Cuando fallecieron Trasladen el problema A sus familias Y eso ha obligado Inclusive Algunas decisiones Legislativas De condonación De deudas Para pequeños Deudores Y ahí todavía Hay problemas Que resolver Pero necesitamos Tener una línea De crédito Mucho más fácil Mucho más fácil Vea Algunas respuestas Que hay Por ejemplo En la ley de tierras Sugeridas por algunas comunidades Indígenas sobre todo Que se pueda acceder A créditos Para vivienda Las comunas No podían Los miembros De las comunas No podían acceder A créditos Porque no pueden tener El título individual Pues Con la ley de tierras Se permite acceder A créditos A pesar de que No tienes título individual ¿No? Por los sistemas De deuda solidaria Y de responsabilidad solidaria Que hay allí Y eso tiene que facilitar Aquí creando Esos mecanismos Esas salidas Más allá del discurso Pablo En la legislatura Que si es que reciben En el voto De los ecuatorianos Eso dálo por hecho Por supuesto que sí En el caso De Pablo Dávalos Por el distrito Centro Norte Y en el caso De Miguel Por las parroquias Rurales de Quito ¿Qué sería entonces? ¿La legislatura Puede influir En el tema A través de la legislación Para que incluso El gobierno de turno Tenga que adecuar O no influye Y hay que hacer Como se ha dicho En algunas ocasiones Que el proyecto funcione Mira En estas elecciones Van a marcar Una transición importante El espacio De la política El centro De la política Sale de Carondelet Sale del ejecutivo Y regresa Al parlamento Regresa a la legislatura El país va a Por fin Recuperar La posibilidad De hacer otra vez Política Y ya no Regresando a ver A Carondelet Sino donde tiene que nacer La política En la legislatura Estamos en un proceso De transición El régimen No va a tener La posibilidad De manejar Otra vez la legislatura O sea Todo lo que ya hizo En estos 10 años Si lo hizo bien Si no lo hizo también Y ya Democratizó a la fuerza Es verdad Tan a la fuerza Que Utilizó el ejército Por ejemplo Para entrar en Nankins Y proteger los intereses De una petrolera china En contra de la constitución En contra de tratados internacionales Y en contra de su propio pueblo Ha utilizado toda la violencia Del Estado En contra de los ciudadanos Y tenemos un montón De personas Que han sido judicializadas Criminalizadas Tenemos tantos terroristas Creo que como Estados Unidos Nosotros Entonces Algo no está bien Y en menos espacio Y en menos espacio Relativamente Pero tú ¿Qué tú dirías ahí qué? Y per cápita Lo que pasa es que ya Desde el Estado La aplicación de cuidar También un poco ¿Qué tenemos que hacer Desde la legislatura Tenemos que recuperar La institucionalidad ¿Por qué? Porque la institucionalidad Hoy está plegada A un partido Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a quitar La institucionalidad Del partido Eso les va a doler Les va a doler mucho Porque ellos viven De la institucionalidad Ellos no viven Como partido Entonces Lo primero que vamos a hacer Es romper eso Para devolverle La institucionalidad Al pueblo ¿Por qué hay corrupción? Hay corrupción Porque no hay institucionalidad Si hubiera institucionalidad Ya tendríamos La lista de Odebrecht O sea El fiscal habría dicho Miren Pueblo ecuatoriano Aquí está la lista Teníamos un presidente Que se jugaría Por la transparencia No diría cosas Como que la corrupción No afecta A la macroeconomía Tan es así Fíjate tú Que con lo que Se llevó el señor Alex Bravo Habríamos podido Construir un sistema De caminos vecinales Nomás Así de simple Con esta cantidad Claro Miguel Ha fallado La Entonces Termino la idea Vamos a recuperar La institucionalidad Vamos a cambiar Varias leyes La ley de comunicación Por ejemplo Vamos a cambiar El COIP Vamos a empezar Un cambio de leyes Para que esas leyes No respalden A un grupo político Sino que respalden A la ciudadanía Ahí hay un planteamiento Por ejemplo ¿Las leyes Respaldaron El ejercicio Estricto Del poder Miguel O ha hecho Falta Que la legislatura Ejerza Con mayor Fuerza La fiscalización Mire Son cosas Que van de la mano Pero no necesariamente Son similares Me parece a mí La política No está En nuestra opinión Ni en carondeles Ni en la legislatura Solamente La política Está en la ciudadanía Y hay que desarrollar La política En la ciudadanía Que eso se exprese Que eso se exprese En el ejecutivo En el legislativo En las organizaciones sociales Es distinto Es distinto Yo creo que La oposición Debería estar feliz Si es que lo que dice Pablo Es cierto O sea Si es que nosotros Tenemos una organización Estructurada Desde el poder ¿No es cierto? Desde la estructura Ejecutiva Estamos contentos Porque se va Los felices Es el problema Que hay El problema Yo creo que Están confundidos Con otros países Como México Por eso es que La desesperación Que hay de estos días Es que a pesar De todos los ataques Y a pesar De estos señalamientos Hay un enorme Apoyo social Y popular A Alianza País Y a la lista ¿Qué podría contradecir esto? Pero eso Vamos a ver Ya el 19 Para no entrar Aquí en apuestas ¿No es cierto? Porque Pablo va a decir Pero por supuesto Y vamos a ganar Pues no es cierto Y ojalá así sea Y ojalá así sea Y es cierto Y yo lo que veo Es que a pesar De todo esto Hay Y eso es histórico Que Alianza País Siendo un partido Que está en el gobierno Que ya obtuvo Siendo partido de gobierno Una nueva victoria nacional Con la elección De Rafael Correa El primero electo En primera vuelta En la historia De la democracia Contemporánea ecuatoriana Y que A pesar de todo esto Y de todos los problemas Y de toda la propaganda Y de todas las circunstancias El partido de gobierno Sigue siendo La primera opción electoral Para los ecuatorianos Yo creo que eso es Muy positivo Creo que eso es bueno No solo para nosotros Sino que la cuenta De una estructura Política De una estructura De una estructura Política De una estructura Social Que tiene presencia En todo el país Y eso lo estamos viendo Y se va desarrollando Y creo que eso es bueno Y ojalá Las otras fuerzas políticas Así lo hago En lugar de decir Es que eso es Solo desde el gobierno También lo hagan También lo desarrollen Yo creo que eso sería Sería muy positivo Yo no puedo estar de acuerdo Por ejemplo Con actos de violencia En donde se diga El ejército no puede intervenir Ya que se ha puesto El ejemplo de Morona Cuando hay Cuando hay grupos armados Dentro de nuestro propio país Que no puedo estar de acuerdo Con eso Y que cobren vacunas Queremos que aquí Se reproduzcan circunstancias Como las que vivieron Países como Colombia O como el Perú Yo no estoy de acuerdo Con eso Pero no había Mecanismo La tolerancia Otra cosa es Soportar Y otros mecanismos Para el diálogo Grupos El diálogo ha estado Siempre abierto Y estamos hablando De una federación Que además Ha tenido mucho diálogo Con el gobierno Y que ha tenido Muchos Acceso a varios programas También ha habido Deficiencias En los programas gubernamentales Pero no por eso Vamos a decir No importa Que haya grupos armados No importa Que tengan Aparentemente Armas como Las FAL Que puedan penetrar Que puedan penetrar Los blindados De la policía Y que maten Un policía Y que pongan En riesgo De muerte A otro policía Yo no puedo estar De acuerdo Con eso Pero no me Ese es el discurso Del poder Recuerda tú Que En la teoría Política clásica La violencia Es una prerrogativa Del Estado O sea Weber hablaba Del monopolio legítimo De la violencia O sea La sociedad Contra la violencia Del Estado Si la sociedad Ejerce violencia Para defenderse De la violencia Es acusada De terrorista Criminal Y todo lo que tú quieras No Necesitamos instituciones fuertes No necesitamos ejército Necesitamos diálogo Si la ley Si la ley dice Que no puedes Entregar una concesión Si previamente No hiciste el consentimiento Libre Previo Informado Si la constitución Te habla Del derecho A la naturaleza El derecho Al agua Si la constitución Reconoce territorios Ancestrales No puedes ir A un territorio ancestral Y negociarlo Pues O sea No puedes Nomás Hay unos límites Hay límites Yo no puedo ir a tu casa Pero también Lo que Miguel No puedes También el Estado Es responsable Entonces es utilizar La violencia Tienes dos posibilidades O defiendes a tu pueblo O defiendes la extracción Y el capitalismo Y es clarísimo O sea Haber enviado el ejército Contra el pueblo Algo no O sea Tienes que utilizar El ejército En extremis Pues En situaciones de guerra Y para defender A tu pueblo No para defender Una empresa Cuando defiendes Una empresa Algo no estás haciendo bien Y cuando ese pueblo Además se está defendiendo De la violencia De esa empresa Y tú Simplemente Utilizas Todo el poder Que te da el Estado Para defender Esa empresa Que violenta Los derechos de la gente Algo no está bien Vamos a Les invito a hacer Un pequeño corte Para continuar En la segunda parte Ver algo de fiscalización Y si tienen Unas propuestas De leyes Nuevas O reformas Al examen Estamos conversando Con Pablo Dávalos Y Miguel Carvajal Los dos candidatos A la asamblea Miguel por las parroquias rurales En las listas 35 Y Pablo por el centro norte De Quito Por las listas 18 De Pachacute Y enseguida volvemos En un momento Regresamos con Diálogos por Democracia M Y Democracia TV Son las 12 horas Con 41 minutos Inicio del espacio publicitario Puerto Ricanos Vamos por el cambio Que le confuerza el cambio Que hará surgir el trabajo Cambio que a la familia Le devuelva la esperanza Vamos con ilusión Hagamos grande esta tierra Para asambleístas por Pichincha Vota todo en plancha 21-23 Patricio Donoso Asambleísta Vamos Vamos por el cambio Publicidad electoral Asambleístas provinciales CNE Elecciones generales 2017 Soy el teniente coronel Mario Segovia Asambleísta por Pichincha Circunscripción Centro Norte Legislaré por la seguridad ciudadana Y la reinstitucionalización De la fuerza pública Sin miedo de ir tras los corruptos Mario Segovia Asambleísta Pichincha Circunscripción Centro Norte Unión ecuatoriana Justo lo que necesitamos El 19 Vota todo 19 Publicidad electoral Asambleísta Estamos viviendo años duros como tú Vemos cómo nos perjudican y empobrecen Nos preocupa el futuro de nuestros hijos Hemos sentido indignación y rabia Pero también más esperanza que nunca Ya toca un cambio positivo Raya Estoy tititito a las seis Publicidad electoral Asambleístas nacionales CNE Elecciones generales 2017 Mi nombre es Orlando Pérez Granja Candidato a la asamblea por la circunscripción 3 de Pichincha Mis tres ejes de gestión son Leyes para salir de la crisis y gestión Generar empleo Leyes para recuperar derechos y libertades Y mano dura a la hora de fiscalizar Por asambleístas provinciales Vota todo en plancha Vota todo 10 Dalo y Ramiro Presiden Maglapinta Publicidad electoral Asambleístas provinciales CNE Elecciones generales 2017 Ante la posible erupción del Cotopaxi El abastecimiento de agua potable para Quito Ahora está garantizada Quito está preparada con una de sus obras más responsables Entregamos los tres pasos elevados de tubería Sobre los ríos San Pedro, Pita y Santa Clara Que evitarán que los taares de una posible erupción del Cotopaxi Deje sin agua al menos por un año al 80% de la ciudad Quito está preparada El agua garantizada Y los quiteños tranquilos Más obras para vivir mejor Alcaldía de Quito Autorización Cuatro mil veinte CNE Elecciones generales Dos mil diecisiete El pueblo ya tiene definido su voto Aquí la diez es todos Todos somos de la diez Dalo Bucaram es la mejor decisión de todos Soy el único candidato que ha tocado mi puerto Para preguntar mis necesidades Lo veo en mi barrio Y con mi pueblo Por eso él los entiende Él es de los nuestros El man en la pinta La nueva fuerza del cambio ha llegado Dalo y Ramiro Presidentes Publicidad electoral Presidenciales CNE Elecciones generales Dos mil diecisiete Todos los ciudadanos debemos tener un cambio de actitud Comprometiéndonos seriamente a encontrar un nuevo rumbo al país Eso solo se consigue con libertad, independencia y compromiso social Soy Santiago Guarderas, candidato asambleísta por el Distrito Centro Norte Publicidad electoral Asambleístas provinciales CNE Elecciones generales dos mil diecisiete Fin del espacio publicitario Desde el Distrito Metropolitano de Quito Cadena Democracia La radio de la gente Francisco Rocha está de vuelta con diálogos por Democracia M y Democracia TV Estamos de regreso ya con Miguel Carvajal y Pablo Dávalos Bueno, les decía que veamos esta parte de la fiscalización, Miguel Ha fallado la... Se ha comprometido que sea tan grande la mayoría que pertenece al partido de gobierno Para no poner el dedo en la llaga y los que la han puesto no les ha ido tan bien Bueno, le voy a... Antes de ir allá, solo una reflexión Por favor En toda democracia y monopolio de la fuerza la ejerce el Estado Argumentar de que las Fuerzas Armadas están en la zona de Morana defendiendo a una empresa Creo que no es adecuado Creo que no es adecuado Hay condiciones de violencia Había condiciones de vacunación a campesinos Inclusive a organizaciones indígenas Que eso es lo que se está poniendo en goce Y hay norma constitucional que es el Estado de excepción Para permitir restablecer el orden y la paz cuando este está siendo afectado Justificar las acciones de violencia de grupos pequeños Que no es el pueblo usual De grupos pequeños ahí vinculados Que además, según algunos dirigentes pueden estar vinculados a otros intereses económicos A mí me parece muy grave Legitimar acciones de violencia de esa naturaleza Contra la policía, contra militares, contra ciudadanos A nombre de la defensa contra un Estado que supuestamente defiende intereses de empresas Me parece que es muy peligroso Es muy peligroso para el país, me parece que es muy peligroso para la democracia Ese ha sido el discurso que durante muchos años ha llevado a situaciones catastróficas a la región Yo como hombre que siempre ha estado además vinculado a la izquierda No puedo estar de acuerdo con este tipo de argumentos Pero la izquierda usó muchas veces esa confrontación Por eso mismo, muchas veces usó eso cuando la rebelión popular estaba al orden del día Frente a procesos terribles, pues de violencia en Colombia En Colombia surgió la violencia de las guerrillas, ¿por qué? Porque había grupos de ratenientes que desplazaban a campesinos Pero hasta ahora la violencia colombiana no se compara con la nuestra Vestajosamente, pero justificar el derecho al uso de la violencia en repúblicas democráticas Solamente ponte a pensar en el discurso que utilizan los israelitas cuando invaden las colonias palestinas Entran con bulldozer, expulsan a la gente Solamente mira ese discurso Los israelitas dicen, nos estamos defendiendo de la violencia de los palestinos Por eso estamos tomando ese territorio Y te dicen que es un territorio que está en disputa Claro, te dicen además, pertenecía a los palestinos Pero ahora ya no pertenece Entran el bulldozer, expulsan a la gente Pero ahí estamos tomando tanto el ejército de Colombia como el de Israel Sí sale del estímulo Pero fíjate el discurso que se utiliza Es decir, la violencia está en el pueblo No en mí, no en el ejército Es terrible, eso no es democracia Es autoritarismo Estamos hablando del pueblo Es autoritarismo De grupos armados De grupos armados Entonces que intervenga la policía No el ejército Entonces con esos grupos armados también vamos a hacer grupos armados aquí en la ciudad No, si hay grupos armados Si hay grupos armados Tiene que intervenir la policía No el ejército Tiene que intervenir la policía porque son grupos armados Son que juegan la ley Es peligroso que eso se establece Francisco, es fascismo Es fascismo Nos han dicho No, no dejan intervenir Esa es la democracia de los opositores No dejar intervenir Decinos fascistas Decinos demagogos La descalificación permanente La descalificación es parte de la angustia Seguramente de la derrota Pero no quiero que yo hablo de la angustia Yo no hablo Yo no he dicho ningún calificativo Ningún calificativo Esa es la diferencia que tenemos también en la política Ninguna descalificación Pero quizá usted sí Yo lo que estoy llamando la atención Yo esto el gobierno no le sabe Estoy llamando la atención Estoy llamando la atención Sobre lo peligroso De deslegitimar El uso de la fuerza pública Cuando es necesaria para restablecer Orden Para restablecer paz Eso no es fascismo Eso es democracia Y cuando es necesario De intervención La subintervención Para impedir El accionar De grupos De civiles armados De grupos civiles armados Que han atacado a la policía Y a las fuerzas armadas Y la constitución Permite pues Permite que intervengan Las fuerzas armadas En estado de excepción También Vamos a fiscalizar El estado de excepción También lo permite Que intervengan las fuerzas armadas A mí me parece eso Complicado y peligroso Ventajosamente Muchos compañeros de Pachacuti No piensan de la misma manera Y yo creo que Ha mostrado una madurez Inclusive en varios sectores Aquí hay que proteger Proteger La paz Proteger el derecho a la vida Y para eso Hay normas constitucionales Que son las que están interviniendo Pero de todos Pero evidentemente A usted no le protegerán la vida Francisco A usted le atenta la vida A la policía A usted le atenta la vida A las fuerzas armadas Por favor No O sea No lleguemos a esos niveles No lleguemos a esos niveles Me tocó recibir una puñalada En la espalda En la 10 de agosto Bueno pero eso no ha de haber mandado el gobierno Ni ha de haber mandado la policía Por favor O sea Ya las exageraciones de esas Dejemos a un lado Porque si no vamos a llegar Usted me dice La fiscalización Por supuesto que siempre Hará falta Más fiscalización Y mejores mecanismos de fiscalización Ya Porque la fiscalización Tiene que ver con el hecho De asegurarse Desde el legislativo O de exigir Que los funcionarios públicos Cumplan Con sus responsabilidades Parte de la fiscalización Es haber exigido Que el ministro de agricultura Comparezca En varias comparecencias ¿No es cierto? He exigido que dé cuenta Sobre política agraria Que se dice que no hay Sobre inversiones en el agro En temas de riego En varios temas ¿Y usted quedó satisfecho Con esas explicaciones? Mire, siempre Algunas explican Algunas explicaciones Han sido satisfactorias Otras dan muestra De varias dificultades Y la necesidad De tener políticas Más fuertes Senagua también ha concurrido Convocada por nosotros A fiscalización El banco de fomento Ahora va en Ecuador Y eso es parte De una política permanente Inclusive Inclusive para Para manifestar La toma de iniciativas De la asamblea En el caso nuestro Respecto a algunos funcionarios Que han sido encauzados Y anunciados Ante la fiscalía Cosa que también Hemos hecho Pero eso Es parte De los procesos De fiscalización Siempre hará falta Cuando sobre todo Se destapan Temas de corrupción No es cierto Se evidencia Que hace falta Más fuerza En la fiscalización Y unos mecanismos También modificados Yo creo que Parte de los mecanismos Que tienen que modificarse Por ley Y eso es Modificar la ley Del bloque Es la ley orgánica De la función legislativa Para que No exista Ninguna limitación Ninguna limitación Por ejemplo De la asamblea A través de la presidencia De la asamblea Para calificar Preguntas al ejecutivo Ahora no es que Se recalifican Las preguntas No Pero se pueden detener Se pueden detener Y eso porque También había abuso Hace unos años De la cantidad de preguntas A mí me tocaba responder Como ministro Yo creo que sí Pero a mí me tocaba responder A que no haya respuestas Las mismas preguntas Formuladas 30 veces Ya ¿No? Y no puede Un funcionario Dedicar Al otro extremo ¿Sí? Y creo que En la norma legislativa Y eso En la primera discusión De la ley orgánica En la función legislativa Todos coincidimos Creo Si no todos La mayoría coincidimos En que tiene que eso Estar Explícito Otro aspecto Si estamos frente A procesos de corrupción Que han demostrado Una capacidad Transnacional De moverse Es necesario También adecuar La normativa Y la capacidad De asistencias penales Internacionales Son buenas Son necesarias Pero son insuficientes Se necesita Creo que Todos reclamamos Mayor velocidad En la intervención Por ejemplo De fiscalía Mayor velocidad En contraloría Y mayor velocidad En fiscalía Creo que eso Es necesario No será bueno Que el fiscal De un paso Al costado Ha sido demasiado Muchos sectores Han planteado eso Muchos sectores Han planteado eso Yo debo decirle Que para el bloque De país En muchos casos O muchos miembros Del bloque Para no hablar Nombres del bloque Hemos exigido Mayor velocidad Mayor celeridad En la fiscalía Inclusive ha habido Momentos de tensión Muy fuerte Yo le recuerdo A la ciudadanía Que por ejemplo En este tema De Carlos Pareja Fue el bloque de país El que les llevó A Carlos Pareja A fiscalización En la asamblea legislativa Vanos asambleístas Estuvieron allí Algunos Que se han ido Por su voluntad Fuera de país Otros que se mantienen En país Pero otros Los votaron No El presidente dijo Tienen que sacarlo El lunes El señor no se le expulsado El señor Viter Se fue solito Por eso son las cosas Que uno se inventa No más Y le recuerdo Una cosa más Uno de los asambleístas Que más información Ha pedido Exigió sobre este tema Es el asambleísta Fausto Callambe Pues Yo a veces le pregunto ¿Y qué hubiera pasado Si Fausto hubiera sido Asambleísta de la oposición? También nos hubieran acusado De Probablemente De su fallecimiento Pablo Aquí hay un acuerdo Por ejemplo En que la ley Hay que reformarla Y te he escuchado A ti decir Que hay que reformarla Entonces Parecería Que esta reforma Podría pasar Si llegan A la legislatura En el caso de Miguel Una reelección Y en el tuyo Porque te eligen Vamos a Reformar la legislatura Para justamente Soltar esas amarras La legislatura Está amarrada Si tú quieres Está constreñida A estos juegos de poder Entonces vamos a Soltar esas amarras Para que tenga Más margen de acción Y para que pueda Finalmente fiscalizar En estos 10 años No hubo fiscalización Lamentablemente Hubo simulacros Pero los simulacros No suplantan Que nos recuerda A nidos Son simulacros Son simulacros Porque además ¿Te habría gustado Que termine Que en una censura En una destitución No, nos habría gustado Que los recursos De los ecuatorianos Se manejen De manera transparente Que se haga Obra pública Que se haga Políticas públicas De manera transparente De manera honesta Fíjate tú Nosotros hemos hecho Modelos matemáticos Para determinar El tamaño De la corrupción En el país Y siempre En todos los modelos Nos salen Miles de millones Miles de millones La vía Collas O sea Es la vía Más cara del mundo O sea No hay una vía Tan cara La refinería Del Aromo O sea El movimiento de tierras Más caro del mundo 1200 millones Y hacha Es decir Han habido Un despilfarro Y yo sí creo A vida cuenta De las proporciones De circunstancias Que estamos Ante la presencia De una organización Política muy corrupta Muy corrupta ¿No? Por no decir Y esto de la transnacionalización Del delito De estas compañías grandes Que han venido Que a lo mejor Mira Este es un problema Que tiene que ver Con el capitalismo En su globalidad Pero tú no puedes Trasladar las culpas A decir Fueron estas grandes empresas Tienes el caso En Estados Unidos La quiebra de Lehman Brothers Por ejemplo ¿No? Que es una empresa Que estafó a la gente Etcétera ¿No? En Brasil Tienes el caso De Lava Jato Y demás ¿No? La idea es que Independientemente Que haya una transnacional Tengas un sistema político Y una institucionalidad Y que pueda enfrentar eso Y eso Si eso se suscita Inmediatamente Se activen Los mecanismos Que castigan Los responsables De corrupción Y que le devuelvan Confianza Al ciudadano De que sus recursos Están siendo utilizados De la forma Más transparente ¿No? Más eficiente Más óptima ¿Y en el caso Del fiscal Tú dirías Que debería dar Un paso al costado? Yo le aplicaría Al fiscal El artículo 42 Del COIPER Yo le metería preso Por haber permitido Toda la corrupción Y a los miembros De la comisión De fiscalización De la anterior legislatura A la que va por fin También les aplicaría El artículo 42 Porque ellos eran Los responsables De cuidar Los bienes públicos Y no lo hicieron O sea No lo hicieron Dejaron que haya Un festival De recursos Un festín Como nunca antes En un contexto De pobreza En un contexto De miseria En un contexto Donde cada dólar Nos era fundamental O sea Fíjate tú Las estadísticas Del 2006 Al 2016 Son 10 años Y el Ecuador Sigue siendo Un país primario O sea El Ecuador Tiene problemas fuertes Apenas un 40% De su población Económicamente activa Tiene un contrato Laboral a largo plazo El salario No alcanza Ni la mitad De costo De la canasta básica Tenemos fuertes problemas Y no es justo De verdad Que no es justo Que con más de 300 mil millones De dólares No se hayan resuelto Los problemas Tienes un sistema De educación superior Y jóvenes Que no han podido Entrar a la universidad Tienes Una carencia Fundamental En la institucionalidad Y una desconfianza En la institucionalidad Algo está pasando No niego Que hay cosas buenas Así como Hubo cosas buenas En la época De Lucio Gutiérrez Hubo cosas buenas En la época De Gustavo Novo Hasta Maguá Tiene cosas buenas Si tú quieres Pero La historia Sabrá calificar Los resultados Son un gran fracaso Un gran fracaso Y el país Tiene esa especie De resaca Que se pudo haber Hecho Mucho más No Miguel Cuando decía Lo primero que se vivió Es la dolarización Hay como Fortalecerla Como cubrirla Porque Cada vez Los ecuatorianos Como que dicen Vean lo de la dolarización No vayan a A topar Desde la legislatura Se puede hacer algo Para fortalecer Y cuidar Esta dolarización Que es una aspiración De la mayoría De los ecuatorianos Creo que es del 82% De una última O si hay riesgo O a lo mejor La visión De que Esto podría mejorar Cambiando de moneda Mire Nosotros creemos Que en las condiciones Actuales Hay que mantener La dolarización Y hay que defenderla Y hay que protegerla Inclusive algunas medidas Que han sido criticadas Como las salvaguardias Tienen que ver Entre otras Con la protección De la dolarización De esta manera Que no existe Ninguna voluntad política De ir en una línea Que desmonte La dolarización En estos momentos En estas condiciones Sobre otros aspectos ¿Qué otras Proyecto de leyes Tendría Miguel En el caso De ser reelecto A ver Nosotros hemos propuesto Algunas cosas Les voy a decir En el caso nuestro Tenemos que avanzar Una vez que tengamos Que ya tenemos La ley de recursos hídricos Aprobada Que tenemos aprobada La ley de tierras Y territorios ancestrales Y una vez que A partir del 20 de febrero Volvamos a la asamblea Para retomar el debate De la ley de semillas Y de la ley De sanidad agropecuaria Ojalá Podamos aprobar Usted me preguntaba Si es que Esto para transgénicos Pachacuti nos decía Que estamos abriendo El país a los transgénicos Con la ley de semillas La ley de semillas No puede abrir El país a los transgénicos Porque la constitución Prohide El uso de semillas transgénicas Lo que la ley hace Es señalar Que debe hacerse Valga la redundancia Cuando se encuentran Cultivos transgénicos Que han sido introducidos De contrabando De manera ilegal Entonces la ley Considera que O dice que Se debería considerar Como una falta muy grave Inclusive Algunos legisladores Plantean que eso puede ser Considerado un delito ambiental Y no solamente Tienen que ser Incinerados Esos cultivos Sino Llevar ante la justicia A quienes han introducido De manera furtiva Transgénicos Pero eso hay que decirlo Pues No por decir Que se debe hacer Cuando se encuentren Cultivos ilegales Se nos va a acusar De que estamos introduciendo Transgénicos Pero así El presidente ha dicho Que los transgénicos Pueden ser una respuesta Al hambre Hay mucha discusión Internacional Sobre esto Unos dicen que Los transgénicos Es lo peor del mundo Otros dicen que Los transgénicos Permite disminuir El uso de agrotóxicos Por ejemplo Y mejorar condiciones De producción Porque elimina Determinadas plagas Eso es parte De una discusión Que ojalá se debe Con rigor académico Científico En algún momento Pero mientras La constitución prohíba La ley no puede Si no hace Lo que hace la constitución Tenemos que Desarrolear Me parece a mí Una codificación De las normativas De desarrollo rural Muchas están ya resueltas En tierras En agua En semillas Pero hay todavía Muchas disposiciones Que hay que articularlas Porque son disposiciones sueltas Esa es una de las propuestas Que vamos a mantener Creemos que hay que Trabajar el COTAD Con una visión Que le reforme Apuntando a que Los gobiernos Descentralizados A nivel parroquial Sean fortalecidos Este momento Por ejemplo En las juntas parroquiales De Quito Interviene la junta parroquial Con recursos propios Interviene el municipio Interviene el gobierno Provincial Y los que tienen Menor capacidad De ejecución Son los que están Más cerca De la comunidad Entonces Nos parece que Allí hay que provocar Alguna reforma No se dispersan los recursos No se dispersan los recursos Es que este momento Hay tres gobiernos Descentralizados Creemos que hay que Trabajar pedido Por muchas comunidades La nueva ley de comunas Que ha tenido Muchas dificultades Pero eso no se puede Hacer sino Con los involucrados Directos Porque topamos Derechos Colectivos Pero antes de terminar Si me permite Cada quien puede decir Lo que haya Lo que quiera En un país El país Del partido Hice el gobierno Más corrupto Yo no puedo Si no Rechazar aquello Eso tendrá que demostrarse Si se sabe De actos de corrupción La obligación No necesariamente Como asambleísta Ni como candidato Como ciudadano Es denunciar Pero si es una actitud Arbitaria Si es una actitud Arbitaria Y ahí sí Usando el calificativo Fascista Decir A los miembros De la asamblea Les voy a meter presos Porque eso es el código O sea no hay derecho A la defensa Al fiscal Le voy a meter presos Eso es parte De la demagogia Arbitaria Y del fascismo A ese propio Del fascismo Pablo ¿Cuáles serían Las propuestas Distintas En cambio? O sea Con toda esta ley Porque si se han generado Leyes Primero que todo Tenemos que Legislar Con la gente Tenemos que Legislar Con las personas Que son directamente Involucradas Tenemos que pedir Su criterio Tenemos que abrir La asamblea Tenemos que Generar mecanismos Para que La gente participe La gente a través De redes sociales Por ejemplo Sepa De qué se está tratando Tenemos que Reformar La ley orgánica De la función legislativa Para que Se debata nuevamente Artículo por artículo De tal manera Que esa discusión Además salga a la sociedad Y la sociedad Se empape Y sepa exactamente Qué se está tratando Y qué se les puede Exigir a los legisladores Necesitamos Legisladores Que se pongan La camiseta De su elector No la camiseta De su partido Porque a veces El partido Tiene juegos Intereses Hegemonías Cálculos Cálculos que a veces Van contra El elector Pues Necesitamos Reactivar la economía No estamos bien A nivel económico Tenemos problemas De desempleo Tenemos problemas De falta de generación Agregado Y eso sí se puede hacer Desde la legislatura Se puede hacer Se debe hacer Porque ese es el espacio Es el sitio Donde nace la democracia Necesitamos Políticas sociales O sea No podemos aprobar Una proforma Presupuestaria Si en esa proforma Por ejemplo Hay más dinero Para comunicación Que para agricultura O sea No se puede aprobar No se puede aprobar Una proforma Si no hay Presupuesto Del 6% De acuerdo al baremo Del PIB Y nos entrega Un porcentaje menor a ese O sea Hay que devolverse Cumpla con la ley Cumpla con la ley Para educación Y 4% para salud Cumpla con la ley Se puede legislar De múltiples maneras Hay que devolverle confianza Al ciudadano En la legislatura Hay que quitar Esas garitas Esas barreras físicas De entrada Porque la gente No puede Yo me invitaron A la radio De la función legislativa Y tuve que pasar Tres filtros Para entrar a la radio Como invitado Y una puerta Además Donde se hay Un incendio Ahí Claro Tienes que timbrar Para que la puerta Se agilite O sea Es un espacio No es convivial Con la gente Antes no era así No me acuerdo Que antes Se sea así Es un espacio Como un búnker Si tu quieres Tenemos que abrir Ese búnker ¿Crees que eso aleja A la gente De la función? Por supuesto Está hecho para eso Tienes afuera Un montón de carros De policía Tienes Es el miedo Es el miedo Defenderse del pueblo Defenderse de la gente Entonces vamos a abrir eso Para que sea accesible Para que la gente vaya Para que la gente Te haga bullying ¿Sabes? ¿Quieres que te hagan bullying? Sí, Pablo Ofreciste esto Para que la gente Nunca Nadie más Venga un político Y diga Me respetas Por la majestad del poder Porque la majestad del poder Está en el ciudadano No en ti Eres un simple representante Por último Se nos termina Tiene un tiempo Y fíjense que conversar Sobre el futuro del país Con gente que estudia Y conoce Vale la pena Yo les agradezco A los dos Pero Miguel ¿Por qué las parroquias rurales De Quito Deberían votar Por Miguel Carvajal Y las listas 35 En este último mensaje? Para seguir trabajando Por un desarrollo democrático Para seguir trabajando No solamente Por las mejoras En la producción Sino Por algo que es De nuestra convicción Para seguir trabajando Con los más pobres Y con los más vulnerables La cantidad de problemas Que todavía persisten ahí En sectores En sectores Con una economía familiar Muy restringida Muy precaria Para las familias Que tienen niños Con discapacidad Jóvenes con discapacidad Obligan Por eso Por eso Que las propuestas Que ha planteado Leni Moreno En torno Al bono de desarrollo humano Con la posibilidad De incrementar A 150 Con la posibilidad Porque hay personas Que van saliendo del volo ¿No es cierto? Hay personas Que van saliendo del volo Y eso es bueno Y positivo Pero para las personas Que se mantienen Hay casos Yo conozco casos En donde hay personas Que tienen uno o dos niños Con discapacidad Madres únicas Que sostienen el hogar Y que por ejemplo Si no hay una política Pública Para apoyarles No solamente en la asistencia En la sobrevivencia En el trabajo Sino para dotarles De una vivienda De una casa El círculo pernicioso De la pobreza extrema No se puede romper Si queremos proponernos Si queremos proponernos Eso nos dirá la ciudadanía Para nosotros sí Y el hecho De que Lenin Esté primero En las encuestas Con la posibilidad Inclusive En algunas encuestas Ganar en primera vuelta Lo muestra Pues Lo muestra Por eso ya vamos a ver Pablo ¿Por qué deberían votar Los quiteños Por las listas 18 Pablo Dávalos Los quiteños Van a votar Por Pablo Dávalos Los quiteños Van a votar Por Pachacuti Porque vamos a curar Las heridas Vamos a restaurar La institucionalidad Vamos a protegernos Como ciudadanos Porque vamos a abrir La asamblea Para un ejercicio De democracia De todos Porque en el arco iris Están todos los colores Porque el arco iris Es el color De la esperanza Porque no estamos bien Y necesitamos reconocer Que no estamos bien Pero podemos estar bien Y vamos a estar mejor Porque los jóvenes Podrán reingresar A la universidad Porque los microempresarios Tendrán posibilidades De tener créditos A las tasas De interés corporativas Que son más baratas Que las tasas De microcrédito Porque necesitamos esperanza Porque necesitamos utopías Porque necesitamos Pensar hacia adelante Porque necesitamos sonrisas Porque necesitamos alegrías Porque no necesitamos Que venga alguien Con la majestad del poder Y agreda al pueblo Porque vamos a revertir Ese proceso de violencia Contra el pueblo Porque el Estado Tiene que cuidar A su pueblo A su sociedad No tiene que cuidar Intereses extranjeros Por todo eso Ya sabes Todo 18 Todo machacute Y vamos juntos A la asamblea Bueno Aquí ustedes Han visto dos posiciones Un análisis De 10 años Otro desde Desde la oposición Otro análisis Y yo diría Que cual Si los dos están Van a ayudar A la democracia La discusión De las ideas Tiene que volver al país Es indispensable Que la democracia Se construya Con ideas Y yo me felicito Por haber logrado Que ustedes dos Estén aquí Éxitos en cada una De sus campañas Y que la ciudadanía Responda por las propuestas Esto es La democracia Eso es parte Es parte de la construcción De la democracia Y yo les agradezco A ustedes Este programa Estará nuevamente A partir de las 3 de la tarde A su disposición Para que puedan Volverlo a escuchar Y ver si es que Estaban indecisos Por quien vota Aquí están La 18 y la 35 Nos encontramos El día lunes Hasta el 1 de la tarde En el caso de que comience